La narrativa del general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, durante la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, fue siempre la de deslindar a los militares y evitar que fueran llamados a declarar por este caso. El general secretario sostuvo en el gobierno pasado que el ejército no tuvo ninguna relación, nada que ver y ninguna responsabilidad de acción en la noche de Iguala. Hoy se sabe que no fue así. ¿Por qué aquí deberíamos haber intervenido? Cuestionó Cienfuegos hace casi siete años, en octubre de 2015, en una entrevista con Televisa en la que aseguró que la institución a su cargo no incurrió en una omisión durante las horas en las que los estudiantes de Ayotzinapa fueron agredidos y 43 de ellos desaparecidos. Sin embargo, el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa y el último elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes desmienten esto y aseguran que el ejército tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, minuto a minuto durante la desaparición de los normalistas, pues elementos de esta institución fueron testigos de primera mano de los diferentes episodios que tuvieron lugar el 26 de septiembre de 2014. Esa información reposaba hace siete años, la conocían todos los estamentos y la conocía inclusive el secretario de Defensa de esa época y el secretario de Marina de esa época. Entonces, yo por lo menos lo que puedo decir es que sí sería interesante que, viendo estos elementos, por lo menos intenten dar una explicación de qué fue lo que supieron, cómo lo supieron, qué ordenaron y hasta dónde lo ordenaron. Y negar que ellos supieron, pues no se puede porque los documentos muestran claramente que hasta ellos, e inclusive hay documentos que firman el general Sinfuegos dentro de las actuaciones posteriores. No quiere decir que esto lo convierta ni en responsable ni no responsable. Lo que quiero decir yo es que se debe investigar qué pasó, quién dio la orden. Además, el ejército no solo tuvo conocimiento, sino que tenía la responsabilidad de actuar en los hechos debido a que uno de sus soldados estaba infiltrado y se encontraba entre los estudiantes desaparecidos. Se trata de Julio César López Patolzin, quien llevaba cuando menos dos años infiltrado con los normalistas de Ayotzinapa. El informe detalla que el soldado se encontraba activo en el ejército mexicano realizando funciones de informante, pero que teniendo conocimiento de lo que ocurría, no realizó ninguna acción de protección a su integridad ni búsqueda de su persona, pese a que era su deber, como lo establece el Protocolo para Militares Desaparecidos, que obliga a los mandos a implementar medidas contundentes a fin de coadyuvar en la búsqueda, localización y, en su caso, rescate del personal militar desaparecido. Aunado a los dos informes, el del GIEI y el de la Comisión de la Verdad, el viernes 20 de agosto, el juez segundo de procesos penales federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa, las cuales involucran a 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala. Aunque hasta el momento no se han detallado con precisión quiénes son los elementos del ejército que cuentan con las órdenes de aprehensión, el informe de la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, elaborado por la CGOV, detalla con nombre de pila, da cuenta de testimonios y lo que pudieron observar, así como de mandos que estaban al tanto de ello. ¡Gracias!